Las autoridades de Chicago arrestan a un farmacéutico, escuche bien, que vendía tarjetas de vacunación de los CDC en la plataforma de venta por Internet, eBay. Pero, ¿sabías que usar una tarjeta falsa te podría traer graves problemas con la justicia? Yo te explico. Bien, bueno, a pesar de que no es nada fácil distinguir entre una tarjeta verdadera y una falsa, el número de tu vacuna no es fácil de falsificar, ya que cada número es único y uno falso podrá fácilmente poner al descubierto que la información en la tarjeta es fraudulenta. Para revisar eso, las autoridades comparan el número de vacuna que recibiste con el número que está registrado bajo tu nombre en la base de datos de tu estado. Pero mucha atención, porque obtener, presentar, rellenar o hacer una tarjeta de vacunación falsa es un delito de falsificación de un símbolo gubernamental. Y según el Departamento de Justicia, podrías enfrentar hasta cinco años de cárcel y una multa de alrededor 5.000 dólares. Ya lo saben.